y más de lo normal no tenía trabajo entonces había que renovarlo ahora se conseguí ajuste y la alineación a las aireas y si les pedí otra parte más por ahí un tipo un segundo condición mixto de los que me gusta en esa vuelta se está tratando de poder a veces la posibilidad de traerlo no me gustaría decir nombres porque por ahí yo me sentaba las cosas pero si era lo que estaban buscando era la parte que al final nos vimos un poquito afectados yo creo que también son los tres jugadores uno más joven que los otros dos pero nosotros pues ya con cierto recorrido o experiencias públicas que era lo que a mi me yo buscaba gente de fuera después de adaptación con ellos dos he hablado buscan una revancha buscan una discusión de poder venir a poner su granito de arena y que estamos estamos listos espero que que los dos ya estarán para lo que es hoy en la tarde noche en pachuca y estamos contentos que ya está un poquito medio pero 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 no 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 y contento 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 porque con buen ánimo y la selección hay gente lastimada todavía para arrancar y que es lo que es la parte la ilusión la ilusión de prepararnos bien vamos a trabajar tres veces al día como decimos en nuestra temporada lo que estamos haciendo después tenemos partidos de tritemporada y era a recibirlos los vi hoy con buen ánimo entonces hoy se va el grupo a pachuca a todo lo que es exámenes médicos y mañana ya estaremos empezando la cabeza como que te empiezan no te voy a negar así a mi hijo porque si hoy más o menos haciendo un recuento tengo ocho fuera cinco seleccionados tres 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 lastimados entre ellos de los tres lastimados que me hablas a Pedro y a Iván pues si como que hay son bastantes no entonces pero también gente joven que le quiero dar una oportunidad llámese Lara llámese carlitos josué que me han mostrado las cosas que las saben hacer entonces yo tengo de eso no me expanda ¿no? ¿por qué? porque ya vienen trabajando conmigo desde el torneo anterior sabe como que se llama sabe lo que pretende en la cancha y si me gustaría dar una oportunidad a Josué que el torneo anterior por X razón o Y que ahora es X o Y no pude darle hoy hoy casi te puedo decir que el vicio la va a tener voy a hablar con él lo vamos a preparar hay cosas que le hemos ido mejorando pero hay cosas que también necesito que se suelte para para asumir también esa responsabilidad en relación a ello tienes 6 meses todavía de préstamo yo no hablo a eso a los 6 meses que tengo de préstamo ahorita acabo de hablar con él está tranquilo está contento con nosotros después de que si no podamos comprarlo puedo comprarlo porque a mí ya no me no me puedo meter en eso pero tampoco puedo obligar a comprarlo a a a a a a a con tu como estoy contento vamos a la revancha yo me quiero quedar aquí estoy bien entonces que me avala que tiene tu... 15 15 15 son mucho me dijo es que ahora los precios están muy disparados no no te puedo decir que si es barato es caro o no o para quien es caro o para quien es barato o sea No sé, siempre lo único posible es que la balea la hace el jugador con don en la cancha, donde es donde lo puede mostrar, después que es un chico que va a crecer, que tiene, por su forma de ser, siempre busca jugar bien, entrenar bien, hacer goles, que es a lo que normalmente él hace que nos ayudó a este torneo, pues esperemos que estos seis meses que lo quieran con nosotros lo hagamos y que si hay una posibilidad de que se puede ir a ocupar, me gustaría que se trabaje.